son en módulo entonces este ahí se les va a dejar el viernes mismos por favor también igual dejen sus sus trabajos y este suman los también a módulos también voy a abrir las tareas yo creo que las hago hoy mismo en la tarde vuelta que termine todas las clases termino como a las dos y bueno dos a tres como entonces como tres a cuatro espero ya abrir o si puedo antes pues obvio que antes este todas las tareas se las abren abro las prácticas en este módulo todo va a ser el módulo para que no y y como quiera pues espero estar al pendiente porque luego se me ocurrió que que me equivoco y lo puse para otro día o para otra hora entonces ahora sí que espero tratar de no no equivocarme como tres veces este bueno pues felicidad bueno no felicidad sino simplemente este recordar al que eso es una conmemoración recordar con las mujeres de que de que éste es el día de las mujeres y en el caso de sistemas aquí varias desde perla desde son menos que las de otros años evelyn arely y anifer si son menos mujeres que otros años no sé normalmente sistemas e industrial eran de las ingenierías que más más mujeres se podía ver pero parece que ya ya ha bajado la la popularidad de la carrera en el caso de las compañeras pero bueno las demás pues como quiera manifiestense no les va a dar ya porque al final de cuentas no es no es una celebración es una conmemoración es algo para recordar lo que deberíamos de recordar es que hay que pelear y hay que este hacer las cosas para que no sea necesario un día de la mujer para que no sea necesario que se proteste por feminicidios para que un día ya que las cosas no se queden a medias porque por ejemplo ahorita dos de los puestos más importantes del país que la secretaria de gobernación y la secretaria de la función pública son mujeres pero el problema es que no están pesando o sea realmente no el hecho no es de que algún día sean este todos los puestos públicos sean mujeres sino de que realmente impacte y realmente tenga algún o sea se vea no no sigamos con tantas cosas no y lo mismo un ejemplo muy bueno pueden ver en el tec regional hagan el ejercicio de entrar a la página del tec cuenten cuántas mujeres hay impuestos directivos o sea cuántas son subdirectora la directora jefas de departamento jefas de oficina y pues es interesante no saber una una administración de mujeres y que están funcionando las cosas bueno por lo menos para mí igual espero que para los demás no depende de cada quien pero por lo menos este si vean que que están funcionando y que este y que es bueno yo creo que es bueno yo varios de con los que he estado trabajando varios de mis de mis jefes han sido mujeres y ha sido los este de los mejores de hecho yo creo que buena parte de la mayor si este de mis jefas han sido mujeres no sé yo le calculo que alrededor de unos casi la mitad del tiempo que llevo elaborando han sido mujeres y han sido buenas jefas continuamos con lo que estamos continuamos con las prácticas las prácticas este son tareas la idea es de que este lo que no puede no se puede hacer aquí sobre todo más que lo que no se puede hacer aquí recordemos que tiene que ver mucho con él con la pandemia con la pandemia en el sentido de que este no hay cosas que no no es no podemos hacer por cuestiones de de este de que no estamos presenciales no estamos en un pizarro ni demás además este en lo personal y a el título de de opinión yo creo que deberíamos de cambiar o sea porque el modelo en el que yo soy un docente tengo un salón tengo un pizarro paso por ejemplo no sea a sergio y ahí lo paso al pizarro y muchas veces el único que aprende sergio ya ir todos los demás pues están distraídos más con sus celulares y realmente eso no funciona yo creo que hay que este hay que pensar hay que cambiar y muchas ustedes van a ver que con los nuevos modelos los nuevos modelos por ejemplo ahorita no tienes ganas o sea hoy te estás desayunando lo que tú quieras y dices ok pero a las 5 de la tarde o a la hora a las 8 de la noche no gente que es más vampiro este te dan ganas dices si quiero si quiero este si quiero trabajar si quiero hacer cosas entonces pues es ahora puedes ver la clase y empezar a hacer tus tareas no entonces este esto es cambia mucho con el modelo virtual otras cosas que cambian con el modelo virtual se te fue el internet o la calidad no es muy buena o lo que tú quieras entonces algo que deberían de aprovechar mucho consiste en que este bueno ahorita que tengo la pantalla compartida como les mostré la vez pasada pues yo explico pero al final de cuentas pues mi trabajo es comunicarles enseñarles transferirles conocimiento pero muchas veces pues a veces o no es humano no a veces hacer las cosas bien a veces no entonces este pues algo que también les sugiero mucho es de que aprovechen las clases virtuales por ejemplo ahorita estoy compartiendo entran a mi canal está en youtube o sea hay mucho material obviamente los errores que ocurren normalmente en cualquier cualquier sesión entran a mi canal este y si se quieren adelantar o les queda ninguna duda y no me van a ver hasta por ejemplo este fin de semana que es puente que les queda una duda el viernes y dicen ay pues que ya no lo vimos y este pueden entrar directamente a a esto y posiblemente ahí se lo solucione o sea ahí se lo soluciona y no me tienen que no me tienen que esperar algo que les recomiendo mucho es esto entren a la lista de reproducción y hay un matemáticas disquetas 2020 en ese canal pueden entrar a las primeras que son de la primera unidad está por fechas el 2 10 significa el el 2 de octubre el este el 10 09 significa el el este el 10 de septiembre y bueno lo que va a eso es que algunas clases o algunas cosas que que quizá les quede la duda y que yo no voy o que no no me van a ver hasta 2 o 3 días después pues lo pueden ver ahí y las veces que necesiten claro y estoy consciente de que puede ser que veas un video 10 veces y no lo entiendes de todas formas y para eso pues obviamente estarían las dudas hasta ahorita compañeros de lo que es la práctica uno que es lo que tienen que hacer doctor ¿sí? una disculpe por interrumpir es que leyendo la práctica y el manual no la verdad no entiendo cómo elaborarlo ok a ver vamos de nuevo la primera este el primer ejercicio ¿se acuerdan lo que les comenté? que el primer no sé si alguien recuerda ¿qué fue lo que les comenté en el primer ejercicio? creo que no se podía elaborar porque no estamos en presencial algo así ¿no? exacto es que lo único que les tienes que poner es que el ejercicio no se puede elaborar porque no estamos en presencial ya eso es todo a ver primera parte Luis Carlos lo que les comenté es que por favor no repitan todo esto que viene en el manual porque lo único que quiero son las respuestas ¿hasta ahí alguna duda? no doctor ok primera parte les digo por favor las preguntas y todo este texto este texto es para explicarte precisamente cómo se debe de hacer ¿sí? te da una breve introducción te dice ¿cuál es el material que necesitas? son hojas de cálculo que vienen las prácticas vienen en el material de hecho hay un video completo que les explica cómo es el material ¿en dónde está el material? ¿y dónde están las cosas para las prácticas? ¿alguna duda está ahí? no profe ok alguien que tenga una duda porque bueno una cosa es que me diga alguien que no tenga una duda pero ¿y los demás? ninguna duda está ahí y si tienen dudas se los puede explicar de nuevo o si no lo pueden ver de nuevo en el video donde explica el material ok entonces sabemos que los materiales están en cada práctica en este caso la práctica 1 y te dice que para trabajar vas a trabajar con la hoja de conversiones ¿sí? ok entonces la primera parte te dice ¿cuál es el material necesario? bueno las hojas de cálculo la bueno un programa que implementa el algoritmo de Booth que eso es para el segundo ejercicio a ver de nuevo van a ser 12 prácticas son dos prácticas por cada unidad 1 y 2 por la práctica 1 2 y 3 por la práctica no 3 y 4 por la práctica 2 5 y 6 por la práctica 3 etcétera 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 ahora cada práctica implica diferentes ejercicios ¿sí? porque tomen en cuenta que es una unidad y cada unidad de hecho al principio de la práctica les da una idea que parte de la unidad van a ver aquí entonces aquí te dice que en esta práctica vas a ver los temas sistemas numéricos conversiones operaciones básicas y aplicación de los sistemas numéricos que bueno la aplicación no viene propiamente aquí pero pero este porque prácticamente la idea de lo que se busca en esto es que hagan ejercicios ¿sí? más adelante les voy a platicar algunas de las aplicaciones que tiene cada una de estas cosas entonces bueno primera parte este segunda parte les recomendé bastante que por favor lean esto esto lo que es este libro y este otro cuaderno de apuntes vienen en los este en la carpeta de prácticas en donde dice libros de apoyo aquí viene yo estoy consciente y vamos bastante consciente de que aunque les pueda explicar algo muchas veces por nuestras diferencias o porque venían dormidos o porque yo expliqué mal digo tampoco me considero el mejor maestro del mundo o sea yo estoy consciente y aparte la educación ya no es así la educación si no si no aprendiste con el docente pues igual hay tutoriales hay libros hay muchas cosas entonces ese es el como gente de sistemas tienen que aprender eso o sea de que algún día su jefe le diga oye tenemos que hacer esto en el en un nuevo framework y hay que aprender tales librerías y tales métodos y tales este tales tecnologías y no te van a mandar un curso o sea te van a decir ahí está el sitio web ahí están los tutoriales vas y mucho lo que vamos a ver ahorita en todo el curso es que van a ver este programas van a ver aplicaciones y yo no les voy a dar los manuales ni ni siquiera les voy a enseñar cómo se usan ustedes tienen que en algunos casos si hay manuales pero en otros no y simplemente es la habilidad que ya deberían de tener y no estoy hablando nada más como gente de sistemas estoy hablando por su generación su generación ya son así tuvieron la posibilidad de este ustedes nacieron con el internet nacieron con la tecnología entonces esa parte de que no se les enseña tienen que se supone que lo que ya traen como bagaje pues es eso entonces parte de la práctica leer esto y en este caso de esta unidad también se les dan dos ligas que si existen los videos que les pueden reforzar bastante les comentaba muchos de los que aquí quieran seguir en la maestría les recomiendo mucho que lo vean ¿por qué? porque cuando lleguen a la maestría les va a ocurrir mucho de que este de que la gente allá dice oye pero esto no lo mi caso yo llego a la maestría en la primera primera clase nos dice el doctor Fernando Ramos nos dice tienen que hacer un sistema con objetos y tienen que hacerlo en Small Talk y tienen que usar reglas etcétera y eso nunca lo vimos no sabemos ni siquiera que son programación orientada a objetos era nuevo en el 91 y nos dijo pues lo siento mucho pero este grupo ya lleva un año conmigo así que pues te van a tener que aprender salimos y nos fuimos derechito a la biblioteca y al internet y terminamos obvio cuesta mucho trabajo sí pero yo creo que me costó mucho trabajo por eso porque no me acostumbraron desde antes a hacer así si me hubieran acostumbrado no hubiera tenido tantos problemas la verdad sí me costó mucho trabajo porque no me acostumbraron pero hay que acostumbrarse primera parte primer experimento como les dije esto simplemente con que le pongan experimento número uno no se puede hacer por se los valgo si no me ponen nada no se los valgo porque eso significa que no me hicieron caso y significa que no exacto no me hicieron caso y si no me hicieron caso pues no es justo que les ponga un valor por esa actividad número dos en la número dos les dije a ver alguien me puede decir que fue lo que les dije que tienen que hacer en el experimento número dos bueno hasta aquí el primer experimento alguna duda yo profe si cual lo que todavía no me bueno todavía lo que tengo duda es de que lo que está diciendo el experimento uno ya ve que dice que no lo vamos a hacer y que le pongamos que no lo vamos a hacer este en en dónde es donde usted dice donde lo tenemos que hacer es lo que todavía no logro entender ah ok a ver en dónde lo vas a hacer en un documento en word o en pdf no me interesa el formato mientras es elegible ajá o sea vamos aquí tú tienes que hacer un documento de respuestas qué es lo que vas a entregar no sé si eso queda claro o no o sea vamos a hacer tipo es que sí es lo que no entiendo no sé si es lo que vamos a hacer como un manual como el que usted está como el que usted hizo o es lo no sé claro que no a ver les voy a hacer la analogía ¿se acuerdan del examen de admisión? sí en los exámenes de admisión cuando eran a mano te daban un folletito ¿estás de acuerdo? ¿alguna vez hicieron algún examen de admisión donde te dan un folleto donde vienen todas las preguntas y luego te dan otra hoja donde tienes que poner todas las respuestas sí o no compañero ok pues es lo mismo o sea el manual que te estoy entregando es donde vienen las preguntas o los ejercicios que tú tienes que hacer y en otro archivo vas a tener que hacer las respuestas ah ah ya sí ya lo entendí sí o sea eso significa lo que les estoy por eso les digo que no me repitan las respuestas simplemente con que me digan respuesta 1 esto respuesta 2 o experimento 1 esto experimento 2 esto me pueden poner las preguntas pero preguntas no todo el experimento porque si no entonces entregas un montón de cosas y la mayor parte de las respuestas es casi nada sí o sea lo que quiero es la hoja de respuestas por llamarle de alguna manera en realidad no es una hoja de respuestas es simplemente un documento con su nombre en donde diga experimento 1 la respuesta o la evidencia es esto experimento 2 la evidencia es esto hasta ahí queda claro compañeros sí profe ya ya me aclaró mis dudas ok Luis Carlos también te quedó claro esa parte sí profe sí doctor sí los demás alguien más tiene dudas acerca de ese principio lo que ya no verdad ok continuamos les decía en el experimento número 2 lo que tienes que hacer es que entras al a la práctica 1 jalas en la hoja de cálculo que dice conversiones la hoja de cálculo de conversiones lo que te hace es en forma automática te convierte a diferentes bases entonces lo que vas a hacer aquí son dos cosas uno tú le puedes cambiar aquí en lugar de que te pongas 78 le pones por decir 29 pero lo que quiero que hago es que lo hagas a mano a mano la hoja de cálculo lo único que te va a servir es para comprobar que lo hiciste bien si por ejemplo yo estaba viendo la otra vez un documental de Corea y en y en Corea lo hay experimentos sobre aulas completamente automatizadas en donde tú empiezas a hacer ejercicios y luego hay un programa tutor que se encarga de decirte si lo hiciste bien o lo hiciste mal y dependiendo los errores que hayas tenido te vuelve si no tuviste ninguno pues te deja avanzar si tuviste errores pues te automáticamente te va corrigiendo obviamente ese es todo un sistema no aulas y todo no o sea es todo toda una tecnología en el caso aquí lo que se pretende es que tú veas que para convertir 29 a base 2 tuviste que dividir 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 y te salió esto lo que vas a tener arriba son los cocientes y lo que vas a tener abajo son los este los residuos si lo que te va quedando dices 29 entre 2 a 1 y te sobran 14 14 entre 2 es a 0 y te sobran 100 y es así el resultado es 7 7 entre 2 a 3 y te sobra 1 3 entre 2 a 1 y te sobra 1 más bien es así 29 entre 2 a 14 y te sobra 1 14 entre 2 a 7 y te sobra 0 7 entre 2 a 3 y te sobra 1 y si se fijan las demás bases 29 entre 3 te da 9 y te sobran 2 9 entre 3 te das a 3 y te sobran 0 3 entre 3 te da 1 y te sobra 0 ¿sí? vean el proceso ahora el proceso contrario lo tienes en base 2 y lo quieres convertir a base 10 lo multiplicas el número original que es 1 lo multiplicas por el 1 este 0 lo multiplicas por 2 este lo multiplicas por 4 este por 8 este por 16 entonces lo que quiero que vean en la hoja de cálculos ¿cómo es el proceso? y que lo hagan a mano ¿sí? que lo hagan a mano con versiones de base 10 a base lo que quieras y de base lo que quieras a la base 10 esa es la idea de el experimento número 2 con versiones de números ¿ok? por eso les pone eso ¿qué es lo que van a entregar? van a entregar la hoja con versiones con su número y van a entregar fotografías o escaneos lo que quieran de su libreta ¿por qué? porque van a entregar la hoja de cálculo para ver si los resultados son correctos o en un momento prefiero la hoja de cálculo porque después no se alcanza a ver bien la pantalla y van a entregar fotos o escaneos si tienen escáner en su casa de sus ejercicios aquí vienen los programas pero muchos programas no funcionan porque necesitan librerías eso no hay problema ¿qué es lo que me interesa? dice un reporte de mínimo cinco ejercicios realizado con esto ¿sí? cinco ejercicios ¿a qué me refiero? cinco números que cambias de una base a otra no a todas las bases simplemente por ejemplo 29 lo cambio a base lo cambio a base 4 entonces hago este proceso eso es uno eso es uno luego pongo por ejemplo el 12 y lo voy a cambiar a base 3 ese es 2 luego pongo el 127 y lo voy a cambiar a base 2 ese es 3 lo cambio a base 2 y luego lo regreso a base 10 estos cinco que se refiere se refiere a eso son cinco ejercicios donde vas a cambiar un número a una base y luego lo vas a regresar a base 10 hasta aquí ¿queda claro compañeros? entonces eso se puede hacer también en la hoja de Excel ¿verdad? no necesariamente los programas que tiene usted ahí si los programas no te funcionan pues no hay problema con la hoja con la hoja de Excel ahora la hoja de Excel es simplemente para que vean que si lo hicieron bien y de hecho puedes ver cómo es el proceso puedes ir verificando para ver si en una cosa te equivocaste la hoja de Excel funciona en este caso como un tutor si vas viendo cómo es el proceso y a partir de que veas cómo es el proceso si en algo no te queda igual checa en la hoja de Excel en que te equivocaste la probabilidad de que te equivoques es mucho más alta tú como humano a la hoja de Excel ¿ok? ¿sí compañeros? sí profe o sea la venta la idea de la hoja de Excel es que te ayude a que veas si vas bien o vas mal nada más ¿estamos de acuerdo? y puede ser cualquier número lo que quieran si yo no te especifico le puedes poner cualquier número aclarando por favor porque después me van a me pueden salir si no les especifico no me vayan a poner que voy a convertir el 5 a base 2 ¿eh? o que pongo el 3 a base 2 o sea por lo menos sí números de dos cifras ¿no? decía un profesor mío de decía un profesor mío de este ¿cómo se llama? de la maestría decía yo no quiero valores yo no quiero la solución trivial una solución trivial es números de dos de una cifra ¿sí? cuando te pidas sumas cuando te pidas divisiones cuando te pidas conversiones se supone que no quiero números de una cifra porque pues son muy triviales o sea como el 5 en base 7 es 5 y el 5 en base 10 es 5 y el 5 en base 8 es 5 entonces no cambia obviamente aclarando para la práctica yo les voy a pedir 5 ejercicios pueden hacer más recuerden que están haciendo esos ejercicios para el examen también porque es una manera de estudiar en el examen les voy a pedir conversiones entonces si tú con 5 no es suficiente haz 10 haz 15 ok recuerden que lo que yo les voy a pedir es eso o sea ¿qué significa? de pasar números de base 10 a base lo que quieras y luego regresarlos a base 10 ¿hasta ahí queda claro? ¿sí compañeros o no? sí profesor sí profesor tienes que hacer la base 10 a la base que yo quiera y luego de la base que yo quiera a la base 10 o sea hacer el proceso en ambas direcciones recuerden que la hoja de Excel la nueva versión ya trae para decimales ¿eh? y que puedes hacer el cambio puedes hacer por ejemplo 35.23 a base 2 a base 10 a base 7 etc ok la nueva versión la versión para ustedes la versión 2021 ya trae para decimales entonces se vale que puedan hacer conversiones con decimales la versión con decimal que es lo que hace multiplicas la base y te queda esto chequen las fórmulas se supone que muchos de ustedes tienen acreditaciones en office nada más una duda rápida ¿cuántos de ustedes llevaron Excel en la secundaria o en la prepa? alzan la mano por favor uno nada más Manuel uno dos seis seis siete ocho si nada más ocho las lo siento los demás porque van a tener que aprender si realmente y no 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 es por mala onda pero por ejemplo a mí me consta los EVETIS incluso te dan ya certificaciones en office y yo ya he visto las certificaciones y aprenden mucho sobre fórmulas entonces ya pueden bajar la mano entonces este sí compañeros tienen que aprender y no nada más porque Edgar ¿qué pasó? Edgar que tiene la mano levantada no ya no ok entonces sí compañeros van a tener cómo son las fórmulas sí y tienen que usarlas o sea ahí son varios ejemplos muchos ejemplos si se fijan la hoja tiene para uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve bases ok entonces eso significa que tienen muchos ejemplos y pueden les estoy pidiendo uno por cada número así que hasta aquí ¿hay alguna duda compañeros? cierran el micrófono porque hoy está acá yo profesor tengo una duda ya claro ¿cuál duda? ¿cuál duda? la hice la hice la hice durante la clase está grabada pero bueno incluso de nuevo compañeros si algo se les trabo de más ejemplo estás estudiando a las cinco de la tarde y ya es ahora yo no me conecto a esa hora vayan a YouTube y vean los videos los videos es que es que esa es la parte que aprovechen la tecnología hasta el experimento número dos ¿alguna duda? de momento no profe de momento no hasta que lo hagan hasta que lo hagan sumas y restas es el mismo caso nada más que si les recomiendo lo que aquí puede variar es que en el caso de sumas y restas usen nada más las que trae las las bases que trae la computadora de Windows la computadora de Windows nada más trae tres bases calculadora trae base recuerden que la tienen que cambiar en modo programador aquí se ve entran aquí y le dicen que la quiero en forma en programador no recuerdo si para científica no para científica no trae pero para programador sí recuerden que ustedes van a ser programadores esperamos que máximo en seis meses ya tienen que ser programadores solamente admite estas bases binario octal y hexadecimal es decir base dos base ocho base 16 entonces las sumas y restas las van a tener que hacer a mano y las las van a tener que verificar con su calculadora ok la tienen que verificar con esto porque porque es la manera de saber si lo estás haciendo bien o no recuerden que es exactamente el mismo proceso que en base 10 con la diferencia de que es otra base nada más o sea porque es muy importante que se les grave eso porque el día que tengan que programar en diferentes plataformas o sea el día que tengas que abrir un linux y tengas que hacer un código o tengas que abrir un android o uno ese 12 o 15 o lo que hay en ese entonces no digas ay pues es que yo nada más sé usar windows y si me sacan de windows pues no puedo de hecho les diré que a mí linux me gusta mucho más como programador me gusta mucho más linux es muy bonito la verdad me encanta trabajemos con servidores en eso y cuál es la idea pues es lo mismo de que diga ay pero es que linux ok lo único que te cambió fue el sistema pero la lógica es la misma hay botones hay ventanas es lo mismo y aquí igual la idea es de que les quede claro sumas y listas es lo mismo que es lo único que cambia la base lo único que tienen que estar conscientes es la base nada más van a ver aquí van a aquí que es lo que me van a entregar imágenes me van a tener que entregar como aquí una imagen de la calculadora y una foto o un escaneo de su libreta ok claro que obviamente también si no lo quieren hacer en una libreta y lo quieren hacer en un archivo en Word con recuerden que en Word le van a tener que poner los subíndices y bueno creo que también saben cómo en un editor cómo se pueden hacer subíndices y superíndices en mi caso yo tengo letra muy fea entonces por eso no me gusta usar las cosas a mano de hecho casi nunca escribo prefiero todo hacerlo por Word o por la computadora pero también es opcional favor y eso es importante chequen que se vea que sea elegible si van si van a poner una pantalla que sea elegible creo que está elegible si van a poner una foto de su de su libreta que sea elegible compañeros y no necesitan un gran celular o algo por el estilo busquen un lugar donde haya mucha luz para que la cámara aunque no tengan una gran cámara su celular pueda tomar un documento elegible digo no les estoy pidiendo que tengan una cámara profesional o que tengan un escáner creo que todos tienen celulares o incluso otro tipo de aparatos las cámaras de sus tabletas o las cámaras de su laptop o lo que tengan digo todo mundo tenemos eso entonces lo que les estoy pidiendo como evidencia es eso las imágenes nada más las puras imágenes les digo si no quieren como aquí que yo pongo los números tal cual si no los quieren escribir a mano porque no les gusta o porque quieren mostrar que saben usar el office lo cual es bueno que bueno no les voy a calificar por la forma sino por el fondo a que me refiero con la forma y el fondo la forma yo les pediría así bonito bonito que fuera así que fueran las operaciones todo todo el detalle que fuera así con números de computadora eso sería la forma pero al fondo a mí lo que me interesa es que realmente entiendan el concepto de base y realmente entiendan cómo cambia ciertas maneras pero cómo son iguales en otras maneras cómo el fondo no cambia pero la forma sí o sea el 100 todos sabemos que en base si estamos hablando de octal sería 64 en base 10 si fuera en base 2 en base 2 sería 1000 000 000 o sea serían muchos ceros en base 4 pues es diferente y así sucesivamente ok entonces que quiero las puras imágenes hasta aquí compañeros alguna duda en ese en el ejercicio número 3 yo sí tengo una ¿cuál? este o sea que solamente vamos a utilizar las bases 8 y 2 8 2 y 16 y las demás ya no ¿verdad? no las demás ya no porque el problema que tendrías bueno a ver aclarando si se podría porque ¿qué es lo que qué es lo que te pide aquí? lo que te pide aquí es que hagas una suma y la compruebes con esto ¿sí? o sea la haces en base a 8 la suma de 6 7 más 1 1 y te da 1 0 0 y luego haces la la operación de 1 0 0 menos 1 1 y obviamente pues te va a realizar esto eso sería otra manera de comprobarlo que vas a tener que hacer sumas y restas de los mismos números para comprobar que tus operaciones son correctas podrías hacerlo de base 5 o de base 10 base 8 no base 5 base 9 base 3 pero el problema está que eso ya no se podría comprobar con la con la calculadora ¿sí? en un momento dado tampoco te lo voy a calificar como mal porque pues al final de cuentas tú lo estás comprobando con la suma y con la resta pero pero le recomiendo recomiendo que utilicen nada más que al final de cuentas el proceso es el mismo que utilicen la base 2 la base 8 y la base 16 que tiene la calculadora de Windows ¿alguna duda con eso compañeros? no ya no gracias ok ¿alguna otra? entonces solamente es hasta el experimento 3 ok a ver de nuevo yo entiendo que muchos funcionan así pero bueno tengan lo siguiente una duda no es una confirmación ¿eh? o sea cuando me repito quiten lo mismo que les dije no es una duda lo que quieren es confirmarlo pero este sean conscientes de que muchas veces de eso a veces se puede a veces no porque realmente no les estoy como lo que me dijo Jesús de Manuel realmente no le lo único que le dije fue confirmar no resolver una duda confirmar no es resolver una duda básicamente es de que si yo entendí lo que te voy a suponer pero bueno eso es muy complicado porque muchas veces me repiten exactamente lo que les dije y así como que a ver simplemente me estás repitiendo o sea no hay nada nuevo ¿me explico? experimento número 4 multiplicaciones y divisiones como les comenté es exactamente lo mismo que las sumas y restas es decir hago una multiplicación y luego divido lo van a tener que hacer en su libreta y lo van a tener que hacer con un programa en este caso la calculadora de Windows para verificar que lo hicieron bien en este caso la calculadora de Windows solamente funciona como un auxiliar pueden usar otras bases que no sean la 2 8 y 16 sí pero sí tendríamos que ver que realmente hayan hecho bien la operación si lo hacen bien a detalle no creo que haya ningún problema otra no se vale lo mismo que las sumas no se vale números de una cifra y sí los voy a obligar a que tienen que hacer este tienen que hacer las 3 bases 2 8 y 16 ¿por qué? porque si no de las 5 me van a entregar por ejemplo puras 5 binarias lo cual lo mismo es para las sumas y restas tiene que ser las 3 y de nuevo esto les va a servir para estudiar en el examen las 3 bases les van a servir el problema de nuevo es como ¿qué pasa? por ejemplo les pongo el caso del idioma ¿por qué no aprendemos bien inglés o francés o como en Europa? pues muy fácil porque en Europa tú viajas 5 horas a 6 horas y ya estás en otro país en tren en avión viajas una hora y ya estás en otro país ¿cuál es el problema que tenemos en México? en México es de que si tú viajas hacia el sur pues prácticamente el único país que no hable español es Brasil y Belice nada más bueno y algunos países de este ¿cómo se llama? Guyana Guyana francesa y Guyana holandesa pero todo es español ¿cuál es el problema de que nada más abres un solo idioma pues de que realmente aprendes mejor tu idioma cuando aprendes otros entonces perdón pero pero de nuevo la multiplicación y la división lo que les estoy pidiendo es exactamente lo mismo que sumas y restas o sea una pantalla una imagen de tu libreta la imagen como quieras obtenerla por fotografía por el escáner eso ya es cuestión tuya en qué formato lo quiero en el que sea no me importa que sea Word que sea PDF que sea Deja Vu que sea no sé mientras sea elegible no hay ningún problema este como dice aquí evidencia imágenes hasta aquí compañeros ¿alguna duda? Luis Carlos Jesús Giovanni Perla Kevin Arturo ¿alguna duda? No profe ¿esano al? No profe todo está claro ok luego de preferencia esto no se los va a calificar por así sería interesante para ustedes mismos qué observaciones tuvieron perdón que vivimos cerca de una avenida estoy pegado a la calle ok que tengan ciertas conclusiones para ustedes vean que aprendieron que es útil o sea lo que les digo de que es lo mismo nada más con otras características he tenido la suerte poca pero de ir a otro otros países y muchas cosas es lo mismo que aquí o sea por ejemplo el metro me gusta me encanta el metro en Ciudad de México y vas a Monterrey y es lo mismo y vas a Madrid y es lo mismo vas a Berlín y es lo mismo entonces vas a Estados Unidos y es lo mismo a Londres es lo mismo en el sentido de que hay estaciones hay esto hay lo otro es lo mismo nada más que cambia obvio cambia el idioma cambia lo exactos que son cambia la limpieza cambia como pagas pero todo lo demás es igual y te transportas igual 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 ok mañana porque ya es tarde mañana continuamos con la segunda práctica que es la que tenemos que ver para la primera unidad y básicamente no es como se llama no cambia mucho pero pero es mucho la idea de lo anterior recuerden soy ingeniero los ingenieros nos gustan los métodos y nos gustan las cosas sistemáticas que todo se comporte de una misma manera es parte de su formación como ingenieros o sea cierta regularidad y cierto sistemático todo sistemático todo regular entonces nos gusta así se ve más bonito hasta aquí compañeros alguna duda ya para mañana continuamos con la práctica número 2 no profe ok de preferencia si algunos ya empiezan ya me pueden dar más dudas mañana porque la práctica número 2 prácticamente es poquito rápida de hecho son dos ejercicios nada más y este y perdón tendrían que empezar porque si no que es mañana es martes si no hay eso entonces el miércoles empiezo la segunda y el jueves si gustan alguna duda que tengan sobre algún concepto y ya el viernes sería el examen ok entonces más o menos el plan para esta semana es así mañana terminamos de explicar la práctica 2 y algunas dudas que les haya quedado de la práctica 1 el miércoles empiezo la práctica empiezo la la unidad 2 excepto que tengan muchas dudas y el jueves si tienen dudas también igual les puedo dar algún repaso o alguna explicación sobre algún tema en particular si no queda ninguna otra duda alguna otra duda compañeros Luis Carlos Jesús Arturo no profe ¿verla? no ok sale entonces si ya te quedó ya les quedó un poquito más claro si profe ok hasta mañana hasta mañana hasta mañana hasta mañana profe hasta mañana profe chau chau